Música Estamos aquí para presentarles el octavo certamen de música joven Saperoco. Me acompañan a la mesa, comienzo de derecha a izquierda, Moisés, que es el representante de la asociación juvenil Farol Afil, la asociación juvenil de Farol Afil, que son los encargados de un vídeo promocional que se ha hecho de esta edición y que luego lo podremos ver y nos explicará cómo es. Es la primera vez que este vídeo, en otras ediciones sí es verdad que ha habido un vídeo también, un corto, que me confirma Miguel, pero en esta ocasión la novedad es que es una asociación juvenil la que se ha encargado y además en colaboración con otras. A su lado está Denise, que es la representante también de otra asociación juvenil, la Scannery Dance Connection, que también se van a encargar de toda la parte de escenografía y talleres del festival. Y a mi derecha está Francisco de Paz, que es el alcalde de Los Auses, que es el municipio que acoge esta octava edición del certamen de Saperoco. Es muy importante, es muy importante la colaboración entre las instituciones y es agradecer que, formalizando un convenio que se ha firmado previamente entre el alcalde y la presidenta, Aníbal Sleidy, esa apuesta firme por dar continuidad a este certamen y esta actividad dirigida a los jóvenes. Y a mi izquierda tengo a Heli Cook, que es una voluntaria de Erasmus, que está haciendo el Erasmus Plus en el Cabildo de La Palma, en el área de juventud, y ha sido la autora de este magnífico cartel que tenemos aquí, que vamos a presentar también hoy, que es de esta edición. Y a su lado está Xacha, que también es una voluntaria de Erasmus Plus y que va a ser de traductora cuando Heli nos hable del cartel. Y Miguel, que es el técnico incansable y trabajador y referente también del área de juventud del Cabildo y también alma mater de este certamen, que ha ido cumpliendo años gracias también al trabajo que desde el área de juventud se ha hecho durante todos estos años, que es el cariño y el esfuerzo que pone, sobre todo para cada vez innovar más. Porque en cada edición, sobre todo en esta, lo que se ha intentado hacer es buscar la implicación de varias asociaciones y varios colectivos juveniles para que formen parte de él o sientan vivos y este festival, como debe de ser, vaya cada vez a más. Entonces, sin dilatar más, le voy a dar la palabra a Francisco de Paz, que es el alcalde de los sauces, como decía, el municipio que acoge esta octava edición para que puedan dirigir ustedes y ya luego internar al resto de miembros de la mesa. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero dirigir mis felicitaciones a todos los grupos que se han inscrito en este certamen del Saperoco, la octava edición. Vamos a tener la oportunidad, todos los palmeros, de disfrutar sobre un escenario de esa música que a veces se queda en los garajes, solo entre algunos amigos, o en salones, o que no podemos disfrutar los palmeros. Entonces, con esta edición del Saperoco tenemos la oportunidad de disfrutar todos los palmeros y que nos visitan en estos días, pues de vuestra música, de vuestra puesta en escena, de vuestras canciones y sobre todo con ese contacto directo con el público. Creo que por mucho que al final las administraciones tengamos la obligación de sacar adelante estos eventos sin vuestra participación, pues tampoco podría ser real. Agradecer al Cabildo y felicitarlo por una nueva edición del Saperoco y agradecer, como decía, al Cabildo desde el Ayuntamiento de San Andrés Savoces por apostar por San Andrés Savoces en esta octava edición para que la celebración de este evento sea en nuestro municipio y animar a los palmeros, ya que nos visitan en estos días, a disfrutar el día 3 de agosto de esta expresión de creatividad sobre los escenarios en San Andrés Savoces. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al resto de componentes de la mesa, sí me gustaría, como bien ha dicho el alcalde, la intención y el objetivo de este certamen es continuar promocionando ese talento, esa creatividad joven y musical. Como saben, hay unas bases y el periodo de inscripción terminó el pasado viernes y en esta edición contamos con 13 grupos. Lo que voy a hacer es pasar a enumerar los grupos y aquí contamos también con representantes de cada uno, de algunos de ellos, que me gustaría también nombrarles y volver a reiterar ese agradecimiento por la participación y la implicación. Tenemos un grupo invitado, que podemos decir así, son grupos de todas formas palmeros. Ella la rabia, Gravity, Lady Barbuda, que tenemos aquí a Marta y Ángela en representación de este grupo, a Flai Thioren, a Jesús, Jesús, Subtropical, Miguel, Notan Amber, Six Saxon, Ali of Pain, que tenemos también aquí a César, que además ha estado ayudando y colaborando también para la presentación, así que muchísimas gracias también, César. Tenemos al grupo Magrot, que es un dúo, en este caso es un dúo, como también está por la posibilidad de grupos insolistas, pues en esta edición está Magrot, que es un dúo. Está Taifo Music, Gecko, que también está Diego aquí en representación, está por ahí Diego, muchas gracias por estar, Did Love y Blundivert también. Son 13 grupos los que van a estar en esta octava edición, que será el concierto el día 3 de agosto, que me voy a decirlo, en la plaza de Montserrat en Los Sauces. Así que ahora sí damos el paso a Heli para que nos comente el cartel. Las características de los animales, el lizard y el codo, así que elegimos el codo y nos combinamos. Pues en este cartel, Heli quería representar el animal más típico, pues estuvimos en duda que poner el lagarto o la cabra, pues. Entonces decidimos con esta cabra. Y también decidió poner un par de estrellas y un bosque, porque también representan mucho la palma, porque hay mucha naturaleza aquí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar mi intervención, pues yo creo que en nombre del Consejo de la Juventud de La Palma, pues darle las felicidades por participar, por querer meterse en este festival, en el Saperoco, por venir a San Andrés y Sauces a tocar sus canciones, que como bien mencionó el alcalde, pues se quedan en los garajes. Y este es el momento en el que os vais a dar a conocer. Y nada, como representante de Secuencia 27, de la Escuela de Cine del Norte, pues hemos querido hacer, con la colaboración del Cabildo Insular, a través de Miguel, que ha sido el técnico que ha estado con nosotros, ahí diciéndonos en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, ha estado de guía. Hemos podido organizar, crear, realizar un vídeo promocional en el, lo hemos rodado en el local de ensayo de Saperoco, en la Embreña Alta, con el grupo Alice Ospain. Y yo creo que es un vídeo que identifica a todos los grupos de música, ¿no? A esa creación de los nuevos grupos. O sea, empieza por uno y después llegan todos sus amigos y forman un grupo musical. Entonces, yo creo que en el vídeo lo que queremos simbolizar es eso, un poco la unión de personas para lograr un fin, que es, en este caso, hacer música. Y básicamente simboliza eso. Y creo que simboliza lo que es el Saperoco también. O sea, reúne qué es el Saperoco en el vídeo, ¿no? Un vídeo de dos minutos en el que expresamos pues lo que consideramos que es esa sensación de un grupo musical. Nada, darles las gracias a Alice Ospain otra vez, que nos han dado uno de sus ensayos para poder rodar este vídeo promocional al Cabildo Insular, al Ayuntamiento de Los Auses. Y también darles las gracias a las distintas asociaciones que colaboran en el festival, en el Saperoco. Y nada, nos vemos el 3 de agosto todos los jóvenes, las y los jóvenes en la Plaza Montserrat de San Andrés y Sauce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!